Mira, ven pensar, si alguien quiere reclamar Él no era tu marido, acaso en primer lugar Yo me lo pongo a gastar, lo que pido me lo da Veda, te hablo con sinceridad Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves, mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves, mami, qué tonta te ves Me lleva de viaje pa' Aruba, se toca con mi foto desnuda Lo hemos hecho en la misma cama en la que duerme, todos saben que eres cachuga Cuando no te contestaba es que estaba conmigo Yo hago que se venga como tú nunca has podido Explota el ticket cuando vamos al mall En mi booty fina, ve diseñadora Gucci Valencia a los botón, si tú lo llamaste ponemos avión Yo solamente uso tipos como él Me saco un apartamento solo pa' chingarme en él Me contó que en la cama eres aburrida Por eso se ve conmigo a escondidas Él no te ama, ama que ese es pa' él Tú serás la firme pero me prefieres Incinta a ver, ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Si tú le gustas tanto porque sigue conmigo Ves mi miedo medio, al lado hay un anillo Con tipas como tú todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa te conformas con una cartera Conmigo no te compare, el tapete y yo la casa entera Te chingas a que sea, nadie te tomaría En serio que quisieras, no somos la misma raza Tú pa' la perrera y yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, puto A ti el tren te pasan, te crees que eres una amenaza Checa, las propiedades, bajo mi nombre Cuentas de banco bajo mi nombre, tatuado en el pecho Tiene mi nombre, tú no eres nadie para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti, eso son el limón Para mí, si nos cruzamos de nuevo en algún lado Te vuelo la cara, juro que no fallo Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Ese hombre no es tuyo Pregúntale quién le eriza la piel En quién gasta los billetes de cien Y si es aquí, qué tonta te ves Mami, qué tonta te ves Maluchi Yeah Giro Ángeles Turbo Game Mami, qué tonta te ves Tonta 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 Tonta